Ahora ellos no las controlan, porque si ellos tuvieran el control de la policía metropolitana, como cuando estuvo aquí Alfredo Peña, o si tuvieran todavía el control de nuestra Fuerza Armada y de su componente para la seguridad y el orden público, como lo es la Guardia Nacional, tengan la plena seguridad de esas personas que han manipulado y han sacado a la calle, donde dicen que es una marcha de estudiantes, y entonces resulta que son tantas las instituciones que nombran, que yo digo, Dios mío, en Caracas debe haber una multitud manifestando, y resulta que no llenan ni la plaza Abrión de Chacaitos, porque nombran instituciones, ahí estaban esta mañana, trancando la autopista de Prados del Este, un grupo de muchachitos que sacaron de los mejores colegios privados, que seguramente también recibirán financiamiento del Estado, y eso tiene que revisarlo la Asamblea Nacional y poner orden. En el Táchira, en San Cristóbal, hay un colegio privado que es el José María Vargas, y la directora, y esto es una denuncia que hago, ciudadana presidente y colegas diputados, para la Comisión de Educación. Revisen qué instrucciones están dando los directores de los colegios privados a los muchachitos de bachillerato y de la escuela básica, porque en la escuela, y lo nombro, en el colegio José María Vargas de San Cristóbal, la directora sacó a los alumnos y les dijo que se fueran para la calle a protestar, muchachitos que no llegan a los 15 años, y los sacaron y los están sacando, ¿por qué? Porque andan desesperadamente buscando un muerto, o desesperadamente buscando los muertos que necesitan para seguirse justificando. Por eso es que, compatriota, compatriota, nosotros no podemos darle malas lecturas al momento crucial que está viviendo el país. Si hay que hablarle con la verdad al país, menos mal que aquí hay representantes de todos los estados. Yo he tenido ocasión en estos días de recorrer varios estados del país, precisamente el domingo y ayer lunes, estuve por Aragua y por Carabobo, y no es verdad, que hayan esas protestas en las calles. Son un grupo de guarimberos, compatriotas. Esto para la tranquilidad de la nación. Hoy, hace rato me llamaban a mí de San Cristóbal, y me llamaron también de Maturín, preguntándome que qué era lo que pasaba en Caracas. En Caracas, ¿qué está pasando? En Caracas lo que pasó fue que cayó un palo de agua Tiguarimba, como dijimos hace rato. Eso es lo que está pasando en Caracas. Porque esa gente es tan valiente que cuando les cae un chaparrón de agua salen corriendo. Ellos han ofendido tanto a esta nación, compatriotas, que por primera vez en la Constitución se consagran los deberes de los venezolanos. Y tenemos el artículo 130 y el 131. El 130 nos ordena a los venezolanos que debemos honrar la patria, defender sus instituciones y honrar los símbolos de la patria. Y hemos visto cómo ellos utilizan la bandera, deshonrando la patria, invirtiéndola. Eso es un delito, compatriotas. Ellos están incumpliendo con un deber ciudadano. Debe ser porque ellos no son nacionales. Y además, cuando ellos llaman a desconocer la decisión que soberanamente ha tomado el Estado, con el cese de la concesión a ese canal, Radio Caracas Televisión, que los únicos intereses que afecta a eso es los intereses de la oligarquía económica de Marcel Granier. Ellos están incumpliendo el artículo 131 que nos ordena a los venezolanos acatar las decisiones de los órganos del poder público en ejercicio de sus funciones. Y entonces, ante esto, nosotros no podemos decir, no, vamos a dialogar. ¿Vamos a dialogar con quién? Con una marcha de estudiantes. Pero cuando uno ve a los que están en la tarima, yo no vi a ningún dirigente estudiantil. Y si ustedes lo vieron, me desmienten. A menos que William Ojea sea un estudiante de la Universidad Central y yo no lo sepa. A menos que Leopoldo López esté haciendo algún posgrado, si es que tiene algún título universitario. Porque ese fue el que yo vi ahí, o Kiko Bautista, o Carlangola, o Rafael Fuenmayor, o Miguel Ángel Rodríguez, o David Perejansen, aquel que lloraba, que lloraba durante el 12 de abril, porque le tenía mucho miedo a la marcha espontánea que salió a exigirles que dijeran la verdad. O a la Carolina Perpetua, a la Ana Bacarena, entre otros. Ellos son los dirigentes estudiantiles. ¿Cuál es ese dirigente estudiantil que hoy está montado en las tarimas, en marchas tan espontáneas que ya tienen una tarima y un sonido financiado por la Alcaldía de Chacao? Esa es la espontaneidad de sus marchas. Don Patriota, yo debo advertirle a esa oposición que no jueguen con candela, que no jueguen con candela porque se van a quemar. Porque ellos saben que nosotros sabemos hacer la pelea en el terreno donde se nos presenten los inconvenientes. Y no estamos dispuestos a dejarnos que sigan embochinchando el país. El 14 de abril de 2002, todos esos canales ameritaban un cierre. Y casi que habían doblado la servicio para aceptar la decisión que tomara soberanamente el Estado. Sin embargo, el Estado no actúa de esa manera. Los dejó seguir. Los dejó actuar. Y ellos continuaron. Algunos medios se moderaron. Pero la situación en línea general es hoy. Lo que se respira en el ambiente es los mismos sucesos previos al 11 de abril. Hablan del pacifismo. Y uno ve cómo pacíficamente le cayeron apedradas a la sede del Ministerio de Infraestructura. Cómo pacíficamente acabaron con unos vehículos que estaban ahí que es propiedad privada. Ellos que tanto hablan de que defienden la propiedad privada y las garantías y los derechos. Y que no hay cierre. Entonces cierran la autopista. Y están atentando contra la propiedad privada porque están acabando con los cargos de personas que ellos ni siquiera saben quiénes son. Yo quiero finalizar, compatriotas, haciendo un llamado a la objetividad, al equilibrio de quienes tienen la gran responsabilidad de reseñar las noticias para que el pueblo se entere y para que la opinión pública internacional también se entere. Cualquier observador hoy en el mundo, bueno cualquiera que se ponga a leer las noticias, va a leer exclusivamente lo que reporta Globovisión para el mundo. Porque creo que ellos son los que tienen mayor incidencia y me corregirá la diputada de Cires Santos Amaral o de Arle Herrera. Quienes llevan la información de lo que pasa en Venezuela para el mundo son entre otros los periodistas de estos canales de televisión como Globovisión. Tengo entendido que la principal fuente de información de lo que acontece en el país, por ejemplo, de CNN, son las fuentes de Globovisión. Imagínense, entonces podemos imaginar cuál es el equilibrio informativo que allí se refleja. O sea, de acuerdo a cualquier persona que se ponga a enterarse de lo que está aconteciendo en el país, por lo que transmite CNN o por lo que transmite Globovisión, entonces pensará que efectivamente es una marcha pacífica. Y los destrozos que han hecho, los peñonazos que han lanzado, los disparos que han lanzado también, que se los lanzan en su nariz y ellos no lo ven. Como de manera oportuna los puso en evidencia un oficial de la Policía Metropolitana, creo que su director. Aquí no podemos nosotros continuar, compatriotas, defendiendo esos antivalores. Bueno, aquí yo estaba enumerando los valores que estaban defendiendo del extinto canal RCTV. Los valores que se defienden aquí son la pornografía, el golpismo, la mentira, el fascismo y la hipocresía. Esos son, entre otros, los cinco valores que están defendiendo de esos canales de televisión. Y un periodista también muy connotado en la Cuarta República, creo que fue el director de la Oficina Central de Información o jefe de prensa de Carlos Andrés Pérez para Maceñas, periodista que entrevista en las mañanas a través de Globovisión, Roberto Yusti, por cierto que es paisano de nosotros, por allá de Rubio, Estado Táchira, saca hoy un artículo de opinión en el diario El Universal y dice que la única forma de recuperar la democracia pasa por la salida de Chávez del poder. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Gracias. Gracias, diputada Iris Carela. Tiene la palabra el diputado Wilmer Iglesias.